¡Arrancamos bailando con Los Diablos Locos! Estás escuchando La Mujer Que Quieres, así que si tú quieres hacer alguna petición, pues llama a nuestros teléfonos, estamos en tu estación favorita. Claro que sí. Bueno... Amigo Locutor, he perdido el gran amor de mi vida. ¡Aplausos! Amigo Locutor, hazme el gran favor, ponme esa canción que te pedí para mi amor. Dile por favor, le ponga atención, habla del dolor que estoy sufriendo sin su amor. Tú que a diario tratas con amores despaídos, dile que la quiero, que ella regrese conmigo. Dile que no puedo vivir más sin su cariño, dile que regrese, por favor, querido amigo. Regresa mi amor, regresa mi amor, es lo que le ruego y le suplico en la canción. Regresa mi amor, regresa mi amor, regresa mi amor, dile que regrese, dile a mi Colocutor. Regresa mi amor, regresa mi amor, regresa mi amor, regresa mi amor. Regresa mi amor, regresa mi amor, regresa mi amor, regresa mi amor. Regresa mi amor, regresa mi amor, regresa mi amor, es lo que le ruego y le suplico en la canción. Regresa mi amor, regresa mi amor, regresa mi amor, dile que regrese, dile amigo Locutor. Sí señor y esto fue amigo Locutor con Los Diablos Locos. Gracias, digo, han pasado tantos años y la música sigue y sigue y sigue y nos siguen recibiendo de esta manera, de verdad estamos bien contentos amigo. Por favor, de una vez recordémosle a la gente dónde se van a estar presentando, dónde pueden contactar. El día de hoy vamos a estar en las fiestas de Concepción de Pilas para que estén muy pendientes y las próximas fechas ahí van a estar apareciendo y también para que nos sigan en redes sociales como Diablos Locos MX y ahí va a estar toda la información. Así están en Facebook, Instagram, todo. Así es, en todas las redes sociales como Diablos Locos MX. ¿Cuánto tiempo se quedan acá en Costa Rica? Pues vamos a estar hasta el 4 de marzo. Perfecto, hasta el 4 entonces, entérense prácticamente un mes aquí en nuestro país, búsquenla en redes sociales para que sepan dónde se van a estar presentando porque hoy están en Sábado Feliz señores. Totalmente. Vámonos, Mal Música, Diablos Locos en Sábado Feliz. Y sigo pensando en ti, mi hija, Diablos Locos, familia negra, hoy te veo arreglada. Porque ya no queda nada, y mi nuevo amor cada día se parece más a ti. Tu mirada me hipnotiza, tu recuerdo, tu sonrisa, y encima mi nuevo amor se parece más a ti. La miro a los ojos se refleja en ti. Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti. Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti. Desnuda en mi cama, ella que me ama, y encima su amor se parece más a ti. Hoy te veo arreglada. Hoy te veo arreglada. Te veo arreglada. Y ya no queda nada, porque ya no queda nada. Y mi nuevo amor cada día se parece más a ti. Tu mirada me hipnotiza, tu recuerdo, tu sonrisa, y encima mi nuevo amor se parece más a ti. La miro a los ojos se refleja en ti. La miro a los ojos se refleja en ti. Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti. Desnuda en mi cama, ella que me ama, y encima su amor se parece más a ti. La miro a los ojos se parece más a ti. La miro a los ojos se refleja en ti. Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti. Desnuda en mi cama, ella que me ama, y encima su amor se parece más a ti. Y te juro, mi amor, que cada día ella se parece más a ti. Y te juro, mi amor, que cada día ella se parece más a ti.